Hoy por el final de la edición de la innovación, yo quiero agradecer a la Secretaria de Dirección Pública, por la posibilidad de que nosotros vengan a esta trayectoria de ventas en el provincio. A ustedes por participar, y también quiero agradecer a sus contos, a Cisco, ESEP, Hernán Llan, ESEP5, ISEPROACTIV y CETEMEN. Y la conozca también de la ONCEA, por también que nos venía a dar la gente acá y que estamos en el tema de la cuantificación de la trayectoria informática. En Pistillo, vamos a hacer una serie de usuarios de sublimpo para que todos vean lo que estamos haciendo a nivel internacional y lo hacen aquí. Gracias. 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 Buenos días a todos. Muchas gracias a Ushadia, en nombre de Javier Parilla, que nos han invitado a hacer la apertura de este evento. Gracias por venir, a que nuestra gente pueda compartir las exposiciones y experiencias y experiencias de gente de otros lugares y poder traer conocimiento a nuestra zona. No es fácil, muchas veces, por la distancia, acceder a este tipo de evento y estas características. Yo no voy a hablar de seguridad. La seguridad en las tecnologías es importante. Mi misión, desde el punto de vista del Gobierno, en este momento, es evangelizador. Viene sin la túmica, pero es evangelizador. Lo que intentamos es difundir lo que estamos haciendo con las tecnologías de la información y comunicación a toda la sociedad y a todas las estructuras de gobierno. Neuquén tiene una larga historia con las tecnologías, ya desde el año 1991, tiene una política informática, como siempre digo, tuvimos la virtud de hacerlas cépticas las tecnologías. Conceptualizamos su uso, no definimos tecnología. Por eso sigue vigente hasta hoy y es como nuestra Biblia, porque esos conceptos, si los vendiéramos, nos daríamos cuenta que están totalmente vigentes hoy en día. A partir de esa política se desataron muchísimas acciones y normas que han ido sembrando el camino de la transición, de la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación en la administración pública y las políticas y las políticas y las políticas y planes de gobierno que han sido consecuentes con esta política. Hemos sacado las normas necesarias para dar el marco a esto. Tenemos un decreto desde el 2008 que tiene que ver con la seguridad informática. Es a cabo directiva de integrabilidad del sistema en los años 2008 y 2010. Tenemos una ley en la provincia de desburocratización que dice sencillamente que si hay una base de datos en el Estado, o sea, el Estado concebido por los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, tiene un dato del ciudadano, otro organismo no se lo puede volver a pedir. O sea, que el ciudadano, que somos nosotros, en definitiva, no seamos cadetes de lujo de la administración pública llevando papelitos de una organización. Todo esto está en el marco de las directivas de integrabilidad del sistema que en el 2014 se convirtieron en un referencial Ida. Somos la única provincia argentina que tiene un referencial Ida y es de aplicación obligatoria a la administración pública provincial. Quien desarrolle sistemas para el gobierno de la provincia de Eugenio, dentro del propio gobierno o fuera del gobierno a través de empresas, deben certificar este referencial. Estamos obligados a certificar este referencial. ¿Alguna empresa local en algún momento nos cuestionó, pero están encareciendo los procesos? Estamos dispuestos a pagar por certificar de que se está cumpliendo con las normas que establecimos. Porque no es tan habitual cumplir con las normas. Ustedes bien lo saben, ¿cuántas normas hay que personalmente nos cuesta llevarla al dante o hacerla cumplir? Entonces, hemos decidido, en su momento y lo hemos llevado adelante, que esto se cumpliera. Digo, un plazo a la administración pública, dos años, para dar tan sus actuales sistemas a estas directivas de integrabilidad. Y todo nuevo sistema debe cumplir. Tenemos muy presente los riesgos que lleva a cabo avanzar en estos procesos de integrar datos y abrirlos a la comunidad. Es como los riesgos que vivimos nosotros en nuestra vida. Cuando nosotros nos hacemos nuestra casa o vivimos o elegimos una casa o le pedimos la definición de un arquitecto, una de las definiciones principales de la seguridad que ponemos en estas definiciones. Y muchas veces ese énfasis que ponemos en nuestra vida personal no lo ponemos en los sistemas que desarrollamos para la administración pública. O sea, poner los elementos necesarios para evitar todos estos riesgos que con el avance de la tecnología, y la apertura de la tecnología y el desarrollo y uso de la tecnología, se han hecho cotidianos. Desde todo punto de vista. Desde el punto de vista de los sistemas y desde el punto de vista del ataque y delito hacia las personas. Hablamos de los ciberdelitos, por eso tenemos que hablar de la ciberdefensa. O sea, cómo defendernos de esos delitos o generar los marcos necesarios para proteger. Eso lo van a escuchar en el desarrollo de esta jornada. Muchas gracias nuevamente a usuarios por invitarnos, por invitarnos a la apertura. Y saquemos de mejor provecho a los disertantes. Gracias por participar. Gracias.